Y ahora vamos a la entrevista con Luis Carrión Cruz, directivo de Unión Democrática Renovadora UNAMOS, sobre la muerte en la cárcel del preso político Hugo Torres, vicepresidente de UNAMOS. Este sábado el Ministerio de Gobernación, después de que se conociera a través de UNAMOS en primer lugar y después de los familiares del general en retiro Hugo Torres, preso político, su fallecimiento, el Ministerio emitió un comunicado en que dice que Hugo Torres falleció por el deterioro de su salud, por el cual fue trasladado a un hospital. ¿Qué conocimiento tiene UNAMOS sobre las circunstancias de la muerte de Hugo Torres? Bien, nosotros sabemos por fuente de la policía y de la propia cárcel del Chipote que Hugo Torres comenzó a manifestar problemas de salud desde los primeros días del mes de diciembre y que durante varios días su situación se fue agravando cada vez más sin que hubiera una intervención definitiva, es decir, que lo llevara a un hospital, que le hicieran los exámenes correspondientes. Hasta el punto llegó su deterioro que en un momento él se quedó completamente incapacitado y entiendo yo que incluso inconsciente y que gracias al reclamo de varios de los presos llegaron, se presentaron y fue entonces que se lo llevaron al hospital, pero durante todo ese tiempo él no tuvo ninguna atención médica adecuada, claramente. ¿Se conoce algún diagnóstico sobre su situación de salud y qué relación tiene el agravamiento de su salud con el encarcelamiento después de más de seis o siete meses en la cárcel en esas condiciones en el Chipote? No, no tenemos ninguna información sobre la causa, su diagnóstico, la situación que lo llevó al hospital. Esperábamos que el gobierno, como es su responsabilidad, nos informara de las circunstancias de su muerte, de las causas de su muerte, de dónde murió, de cuándo murió. Ni siquiera eso lo dice con claridad el comunicado del Ministerio Público. Se conoció ayer sábado sobre la muerte de Hugo Torre. Vos estás diciendo que no se sabe cuándo murió. Estoy diciendo que el Ministerio Público no informa la fecha exacta cuando murió. Sin embargo, nosotros tenemos información de fuentes de la policía que murió el día viernes a las diez, alrededor de las diez y media de la noche, cosa que no ha sido confirmada por la información del Ministerio Público. ¿Hay alguna manera de establecer una investigación sobre las circunstancias en que se produjo la muerte de Hugo Torres? ¿En qué momento se deteriora su salud? Y lo que estás describiendo sobre la manera negligente en algunos momentos en que actuó la policía y el sistema carcelario. Las condiciones carcelarias en las que se encontraba Hugo, como el resto de presos que se encuentran en el chipote, en aislamiento, mal alimentados, en condiciones de frío, de interrogatorio constante, la presión, todo eso indiscutiblemente debe haber tenido un impacto en su situación de salud como tiene la situación de salud de los demás presos. Así que aunque no tenemos forma de comprobarlo, pues es muy probable que el encarcelamiento haya conducido a un agravamiento de su salud. Y claramente es indispensable y exigimos nosotros al gobierno que permita el acceso de organismos independientes internacionales como la CIDH, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas o la Cruz Roja Internacional para que conduzcan una investigación independiente, ya que la información del gobierno no tiene ninguna credibilidad y obviamente es incompleta. No puede saberse a ciencia cierta en qué circunstancia se produjo la muerte de Hugo Torres y no puede exonerarse al gobierno de responsabilidad mientras no haya una investigación independiente que establezca claramente las causas de su muerte. Y sobre todo, de todo el proceso que lo condujo hasta ahí. El comunicado del gobierno señala que mientras estuvo en el hospital, él fue visitado, estuvo en contacto con sus familiares directos, con sus hijos. ¿Tienen ustedes alguna información, algún conocimiento sobre esa circunstancia? No, no tenemos información y esperamos que sean los hijos los que confirmen o denieguen esa situación. Pero si fue así, pues es el mínimo deber de humanidad y de decencia que puede tener el gobierno con alguien que se estaba muriendo. Permitir que sus hijos lo pudieran ver. Este es el segundo preso político que muere en la cárcel después del encarcelamiento masivo que se produjo ante la rebelión de abril. A Eddie Montes fue asesinado por un custodio con un disparo de bala. Hugo Torres muere en estas circunstancias todavía en proceso de investigación. ¿Cómo valoras la repercusión que tiene la muerte de Hugo Torres en la cárcel, siendo Hugo Torres un general en retiro, un héroe de la lucha política contra la dictadura de Somoza? En primer lugar, tengo que decir que esto es una tragedia. Una tragedia para sus hijos y su familia en primer lugar. Una tragedia para UNAMO, el partido del cual era el vicepresidente y a quien representaba él en todo su accionar político. Pero también una tragedia para los luchadores por la democracia, que pierden una voz firme y valiente que denunciaba sin temor y sistemáticamente los abusos y los crímenes de la dictadura. Yo creo que este... este crimen que ha cometido el régimen porque mientras no se aclaren las circunstancias de la muerte de Hugo y habiendo estado Hugo bajo la custodia del gobierno, el gobierno tiene responsabilidad en su muerte y así tiene que decirse con todas las letras, pues esto también deberá tener un impacto en algunos compañeros de él que todavía estaban en el ejército, debe tener un impacto en la gente ligada al frente sandinista que conoce de su trayectoria y conoce de su historia en el derrocamiento de la dictadura en los años 80 y que independientemente de que no hayan compartido plenamente sus decisiones políticas, pues tenían su respeto, lo respetaban y lo apreciaban. Entonces yo creo que esto va a ser... va a darle un golpe a sectores del sandinismo que aún se mantienen pegados a Ortega. ¿Qué impacto tiene la muerte de Hugo Torres en la cárcel, bajo custodio del régimen, en la condición y la situación en que se encuentran los 170 presos políticos? Hay más de 10 presos políticos todos de la tercera edad, hay muchos con... se conoce que están en condiciones de salud en deterioro progresivo, pero en general hay más de 170 presos políticos. Yo creo que esto pone en evidencia que la situación de salud de todos los riesgos políticos está en peligro. O sea, que el régimen no asegura el debido cuidado médico y de salud y las condiciones necesarias para que estas personas no vean agravada su situación. Yo veo con mucha preocupación realmente la situación de muchos otros, gente de edad que padece de enfermedades crónicas y que obviamente ni reciben la alimentación adecuada, ni tienen acceso regular a sus medicamentos, que si tienen crisis son vistos de manera superficial por médicos del chipote sin que se le practiquen los exámenes y los estudios necesarios para un diagnóstico más profundo o para definir un tratamiento más adecuado. Es decir, la vida de muchos de esos presos políticos están en riesgo mientras estén en manos del régimen. Por lo tanto, tienen que salir libres. No han cometido ningún delito y lo único que cabe es la inmediata anulación de los juicios y la libertad de los más de setecientos setenta riesgos políticos. Gusto Ríos estaba en proceso de ser enjuiciado por el presunto delito de conspiración, como están muchos otros presos políticos. El próximo martes hay un juicio contra siete presos políticos, empieza desde lunes contra Luis Rivas y el martes continúa contra otros presos. ¿Qué impacto tiene esta muerte en este momento? El régimen continúa sin importar la consecuencia de sus actos con los fusilamientos judiciales, ¿verdad? No son juicios, son fusilamientos judiciales, no tienen ni la sombra de parecido a un verdadero juicio, se desarrollan en la cárcel, en secreto prácticamente sin derecho a la defensa, sin posibilidad de que los presos se comuniquen con sus abogados, sin que los jueces admitan ni el más mínimo de los alegatos que hagan los abogados defensores. Esto es una completa farsa y esa farsa va a continuar porque este régimen no tiene ningún sentido ni de humanidad, ni de respeto por la justicia y por el derecho. Es parte del proceso de tortura y venganza que el régimen ha establecido contra estos presos políticos. Para muchas personas en Nicaragua y también a nivel internacional ha tenido un enorme impacto el hecho, además de conocer la propia historia de Hugo Torres, que como joven, como luchador contra la dictadura de Somoza, guerrillero, participó en acciones para liberar de la cárcel a otros presos políticos en el año 74, en un operativo que incluyó la liberación del propio ahora dictador Daniel Ortega en 1978, liberando a más de 60 presos políticos y hoy Hugo Torres muere bajo custodia en la cárcel del régimen de Daniel Ortega. Esta es una cruel ironía y pone de manifiesto la crueldad, la falta de humanidad, incluso de un sentimiento que es más básico en todos los seres humanos, la gratitud. Daniel Ortega no consideró a la hora de tomar su decisión lo que Hugo Torres hizo, no solo por la causa de la revolución, sino por él mismo, por sacarlo de la cárcel. Hugo Torres expuso su vida y sin embargo, Daniel Ortega le paga muchos años después, mandándolo a la prisión. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega. Él destacó esta paradoja o esta ironía cruel en su último mensaje, verdad, mensaje dado con una gran serenidad y con una gran firmeza y animándonos a continuar la lucha con la confianza de que esta dictadura va a caer. A mediados de enero, decenas de familiares de presos políticos, incluso más de un centenar, suscribieron distintas demandas para exigir la liberación de todos los presos políticos, la anulación de los juicios. Sin embargo, hasta hoy no hay ninguna reacción de parte del régimen. ¿Hace falta otro tipo de presión nacional o internacional para incidir sobre esta crisis nacional? No hay duda, Carlos Fernando. Ortega no muestra ninguna voluntad de dar pasos que permitan superar la profunda crisis política, humanitaria y social en que está asumida Nicaragua. Está aferrado al poder y no tiene otra consideración más que continuar aferrado al poder y tratar de dárselo a su familia. Entonces, es necesario que se conjuguen presiones de afuera, presiones de adentro, presiones de todas partes, para que este señor entienda que el camino que lleva no tiene futuro. Que la única posibilidad para Nicaragua, para el pueblo nicaragüense, es que se abra el camino a la democracia. Ortega tiene que salir de una forma u otra, tiene que salir porque si no, Nicaragua va a estar sumida en un profundo pozo de desesperanza, de angustia, de pobreza y de represión. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente muribundo. Lo último que conocemos de Hugo Torres fue ese mensaje que grabó en efecto minutos antes de ser capturado el 13 de junio por parte de la policía. ¿Qué le deja Hugo Torres a Nicaragua? ¿Cuál es su legado en este momento? Hugo Torres deja el legado de una vida dedicada a la lucha por la libertad de los nicaragüenses. En distintos momentos de su historia y de la historia de Nicaragua, él supo dar el paso al frente, él supo colocarse al lado correcto de la historia. Nos deja el legado de la gente que es fiel a sus valores y a sus principios por encima de cualquier cosa, no fiel a un caudillo, no fiel a un partido o a un grupo. Esa es la medida de las personas que dejan huella en la historia, ¿verdad? Porque no se pliegan a intereses especiales o intereses particulares, sino que mantienen siempre la vista fija en los grandes objetivos y los grandes valores que nos animan a todos a luchar por la libertad y la democracia. ¿Cómo se explica el silencio que prevalece, al menos hasta este momento, en el ejército de Nicaragua, una institución en cuya fila sirvió Hugo Torres, primero en el ejército popular sandinista y después en el ejército de Nicaragua, del que se retiró con el grado de general en retiro? Para mí eso no tiene ninguna explicación. Hugo Torres es retirado de esa institución, salió de manera honrosa y lo mínimo que debería hacer este ejército es reconocer los servicios prestados y manifestar al menos su pesar y su solidaridad con la familia. Es lo mínimo que debería hacer una institución que se aprecia de ser institución y no seguir pues los dictados de la dictadura de Ortega. Hugo Torres es el miembro del ejército de Nicaragua en retiro con el más alto rango que se mantuvo de manera invariable en demanda de un cambio político, de libertad, de elecciones libres y de justicia en Nicaragua. Sí, eso es correcto. Es el único oficial de tan alto rango que mantuvo una posición sistemática contra la dictadura. Ahora, hay que decir que hay muchos otros ex oficiales de menor rango que han tenido parte destacada en estas luchas y en estas jornadas que del 18 de abril se han abierto y de antes algunos de ellos que se han abierto por la democracia en Nicaragua. Yo creo que es justo hacerle un reconocimiento a toda esa gente que no se ha dejado llevar por el afán de privilegio ni han tratado de medrar a la sombra del Estado, sino que han buscado su vida por sus propios medios y han tomado una posición digna e independiente de lucha contra la dictadura. ¿Qué se puede esperar sobre la suerte de los demás presos políticos y muchos otros que también están en una condición progresiva del deterioro de su salud? Mira, yo creo que lo que ha pasado con Hugo Torres puede repetirse realmente con otros presos. El régimen no manifiesta un interés de cuidar la vida de los presos. Tienen condiciones en las que más bien esta salud se ha deteriorado. Hemos sabido de esos que han perdido 30, 40, 50 libras de peso. Eso, eso, obviamente, es el resultado no solo del estrés, sino también del hambre, de la mala alimentación, ¿verdad? Las condiciones en que están, la mala atención médica. Ahora, realmente, creo que la vida de otros presos políticos está en riesgo. Está en riesgo mientras estén en manos de la dictadura. Y algo hay que hacer. Tiene que haber presión de todas partes para cambiar esa situación. Incluso, aquí hay presos que ya han sido sentenciados y sus condenas establecidas. ¿Qué hacen todavía en las cárceles de Chipote? No deberían estar en el sistema penitenciario. No deberían pasar ya al régimen ordinario de prisión o es que van a convertir al Chipote en una cárcel de régimen penitenciario para seguirlos castigando, para seguirse vengando de ellos, para seguirlos tratando con la máxima crueldad posible. Eso es lo que dice Luis Carrión, directivo de UNAMOS, demandando una investigación independiente sobre el crimen del general en retiro, Hugo Torres. ¡Gracias!